Las actividades que nosotros realizamos son para verificar en qué condiciones están transitando los vehículos de carga pesada, escolares, la parte de buses, taxis, y consiste en verificar sus condiciones técnico-mecánicas. Es excelente estos controles que se realizan ya de que uno de los mayores preocupaciones de nosotros es la accidentalidad vial. Verificar que los vehículos vengan en buenas condiciones, darle conciencia a las personas de que carguen los equipos preventivos y que tengan su vehículo en óptimas condiciones. Si es de recomendación, se realiza la recomendación, pero si vemos que el vehículo no está en condiciones totales y que es un peligro para los usuarios de la vía, los pasajeros realizamos la inmovilización. Me parecen muy importantes porque así se lleva un control y se está supervisando que los conductores y vehículos estén en óptimas condiciones para transitar por las vías nacionales. Que sean prudentes, que no sean tienen pertenencia. Si un pasajero ve que la conducta es inapropiada, que de pronto el bus no cumple con el bus o el vehículo de servicio público, no cumple con las revisión técnico-mecánicas, que no es apto para andar, nos puede informar a la línea 123, 767 de la seccional de tránsito y transporte. Pues que tengamos mucha precaución al iniciar un viaje y hagamos una inspección tanto del vehículo como de documentos para que salgamos bien y en óptimas condiciones a viajar. Claro, que todo lo tengan al día porque lo principal es el mantenimiento del vehículo, así como lo están revisando, que tengan todo supremamente en buen estado.